Si deseas exportar a Canadá, estos son algunos datos de su cultura que debes saber. El inglés es el idioma más utilizado. Todos los servicios gubernamentales deben ser bilingües, en inglés y en francés. A los canadienses les interesa conocer otras culturas, hablar de viajes, historia y gastronomía. Conviene avisar si llegamos con retraso, debido a que un retraso de más de 20 minutos puede suponer el aplazamiento de la reunión. Para la cultura negociadora hay que presentar una actitud confiada, estar sonriente e ir directamente al objetivo de la reunión.